¡Hey cracks! ¿Cómo están? Esperando anden de maravillas. Seguro hoy vienen muy felices esos cracks de México, esos cracks mexas. Seguro vienen muy contentos así como yo porque el día de hoy vamos a ver un regate, una jugada del mismísimo Chucky Lozano. Así es este crack de la selección mexicana, este crack que juega en el Napoli. Ya hacía falta un video de este crack y si tú no eres mexicano, pues el día de hoy vas a aprender a burlarte a tu rival al estilo mexa. Así que crack, si eres mexicano o si no eres mexicano y te interesa esta clase de regates, vele dando like al video porque esto se va a poner bastante bueno. Sin más por agregar, ¡empecemos! Antes de comenzar con el regate cracks, quiero comentarles que por lo regular esta clase de movimientos se realiza por los laterales cerca de la banda, ya que este movimiento principalmente es como para engañar a el rival de que vas a mandar alguna especie de centro bastante preciso para hacer un poderoso gol. Y es por eso que inclusive este regate, este movimiento, lleva alrededor de tres fintas. Imagínate, crack. Bueno, comencemos con lo primero. Vamos a ir conduciendo el balón y de inmediato, como les decía anteriormente, ya vamos a realizar una finta. Una finta como que vamos a salir en dirección hacia nuestro lado dominante, pero después de hacer la finta muy veloz, vamos a darle un pequeño toque al balón hacia adelante para seguirlo conduciendo. Después de haberle dado ese pequeño toque como de conducción hacia adelante, vamos a realizar una especie como de tiro finta, pero esta vez muy agresivo, pero de tal forma que a la hora de terminar este movimiento, vamos a terminar con las piernas un poco separadas para estar un poco más cómodos para el siguiente movimiento. Y como se habrán dado cuenta, en este momento ya llevamos dos fintas. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí, como les comentaba, ya viene otro movimiento un poquito más complejo, el cual es muy parecido a una elástica invertida. Es por eso que les decía que tenemos que terminar con los pies un poco separados para estar cómodos para este movimiento. No es como tal una elástica elástica, es similar a este movimiento porque una elástica es más rápida, el movimiento es más unido, y en este movimiento lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más separado, agregándole ese pequeño tiempo extra para que el rival crea que en realidad vamos a salir en dirección contraria. Y ya para finalizar, para cerrar con broche de oro, vamos a realizar nuevamente una finta como realizando una especie de tiro igual, bastante brusco, como si ya fuéramos a sacar el disparo, pero vamos a terminar rompiéndole la espalda al rival porque vamos a terminar jalando el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia el lado contrario. Y con eso, amigos míos, ya habrán podido desequilibrar totalmente al rival y ya podrán salir conduciendo a máxima hacia el lado contrario o ya con esto tendrán toda su área de visión despejada para que puedan realizar un pase sin ninguna dificultad. Así que si unen todos y cada uno de estos pasos, la jugada se verá algo así. Bueno, cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo en su pantalla. Por supuesto, dejar su grandioso comentario sobre qué próximo jugador quieren ver en este canal, qué próxima jugada, qué próximo skill. Y por supuesto, suscribirte para que no te pierdas ningún video ya que subimos dos videos a la semana, los días martes y viernes. Y bueno, amigos, yo soy Capi y los dejo con estas poderosas repeticiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!